¿Quisieras conseguir alianzas estratégicas que te ayuden a mejorar? Pues hoy revisamos cómo implementarlas, cómo implementar estas estrategias, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 461. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor, ¿no es cierto?, que tiene una idea y que a través de mucha constancia, perseverancia, entusiasmo, tiempo, energía, bueno, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast en el cual sacamos contenido de calidad de lunes a viernes a la una de la tarde. Así que, pues bueno, hoy un lunes más, lunes 29 de junio del 2020, y mismo se acaba el mes de junio, señoras y señores. Y bueno, arrancamos la semana con todas las ganas, con toda la energía, espero que hayan pasado un fin de semana descansado, cambiando de actividades. Yo sí, les cuento que sigo con mi huerto orgánico, muy feliz, con mi familia apoyándome también, y estoy muy contenta. Sembré unas frutillas que espero que vayan dando su fruto, bueno, en fin. Hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que buscan alianzas estratégicas, buscan ampliar su espacio de networking, ¿no es cierto? Muy interesante, y claro, vamos a implementar, vamos a ver un poco qué tipo de estrategia deberíamos implementar en la estrategia de networking, ¿no es cierto? Pues, y claro, ya vamos a ver, esto es súper importante para, incluso, cuando tú puedes identificar aquellas personas que te van a abrir nichos o que te complementas, vamos a ver, es súper importante. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman punto com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online para poder emprender, para poder lanzar tu primer emprendimiento, para crear tu ficha en Facebook, para, si tienes un negocio físico, hacer un SEO local, en fin. Todo esto y mucho más está ahí dentro de la plataforma por una suscripción mensual. Pueden acceder a este curso que, en especial, lo que les quería comentar es el curso de las funcionalidades web. Este curso que te permite identificar aquellas funcionalidades básicas para poder recibir los contactos de los clientes, para optimizar tus imágenes, que es súper importante que cargue rápido. Bueno, esto es una ciencia también, ir mejorando la optimización de carga. Y todo esto lo vemos en el curso de funcionalidades básicas de web. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en detalle, revisando sobre la estrategia de networking. Entonces, claro, ¿cómo vamos a...? A ver, primero entendemos qué es el networking, ¿no? El networking viene, pues, de red, red de trabajo. Entonces, claro, para todos aquellos profesionales que se quieren dar a conocer, que quieren ampliar su círculo, mientras más relaciones tengas con gente importante, gente de tu área o de otras áreas que te permita crecer, esto es importante. Entonces, implementar una buena estrategia de networking va a ayudar a que justamente este networking que tú quieras hacerlo, sea, este, lo más, ¿qué diríamos? Lo más rico para ti, sacarle el máximo provecho, ¿no es cierto? Entonces, claro que hay varias pautas a tomarlas en cuenta para implementar esta estrategia de networking, ¿no es cierto? Por un lado, identificar, hacer un análisis interno, pues, claro, cuáles son, qué es lo que tú quieres obtener, qué es lo que tú quieres conseguir y, claro, hay un tipo de nivel intelectual y otro emocional. En el tema del nivel intelectual, pues, tenemos el lenguaje verbal. Ya sabemos que siempre el conversar es importante, pero, claro, este resulta que es el menos impactante ante los demás. Por eso, el nivel emocional, es decir, no solo, recordar antes de aquí que, perdón que me, no lo dije, el nivel, hay dos tipos de nivel, nivel intelectual y nivel emocional. En el nivel intelectual es qué decimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que estoy hablando yo en este momento es el lenguaje verbal. Es apenas de tu comunicación el 7%. Recordar que esto que estamos hablando es justamente con el afán de sabernos comunicar para poder abrir nuestro espectro y tener un buen networking, ¿no es cierto? Nivel emocional, en cambio, es cómo lo decimos. Pues, el tono de la voz es un 38%, es interesante. Lenguaje corporal un 55%. ¿Esto qué quiere decir? Que no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Es nuestro tono, nuestra postura, la forma de las manos, incluso lo que hablamos, nuestras gesticulaciones. Por eso también es importante que siempre hablemos con alegría, con energía, dependiendo el evento, ¿no es cierto? Dependiendo el tono, bajar, subir la voz, no tener solo un tema lineal. Que algún momento, de hecho, voy a dejar en las notas del programa aquello que hablamos sobre cómo hablar en público. Era súper importante revisarlo, ahí había unos tips, así que los voy a dejar como nota. Y nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, hay una parte en forma general, el resumen sería de esta, de esta primera parte, el 93% de nuestra comunicación no está compuesta de palabras, sino de todo lo que compartimos a nivel emocional. Luego, ahí sí, implementar esta estrategia de networking implica mucho que conozcas de tu marca personal. De hecho, aquí también voy a dejar un enlace sobre cómo manejar la marca personal, que ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Que es súper importante, porque es, ¿qué es lo que tú quieres proyectar? ¿Cuáles son aquellos valores? Lo que significa para ti, o los valores que tú quieras dar. Pues, ¿cómo quieres que la gente te recuerde? Hay una frase, cuando yo hablo sobre marketing, perdón, sobre marca personal, hablo sobre una frase muy interesante de Jeff Bezos que dice, la marca personal es lo que la gente dice cuando tú no estás. Y esto es súper importante, porque cuando tú no estás, la gente habla de ti, ¿no es cierto? Y esto es, eso es como la gente te recuerda, cómo te ve. Y esto te va a ayudar a conectar con muchísimas personas, te va a ayudar a crecer de manera personal, y sobre todo hacer crecer las redes, que eso es lo que conseguimos. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Conectar, bueno, podemos conectar con personas a nivel online y a nivel offline, ¿no es cierto? ¿Cómo nos hace crecer? Pues, este, realizando de pronto colaboraciones con otros blogs, por ejemplo. O en mi caso, por ejemplo, hemos hecho algunas alianzas estratégicas con algunas personas que yo he dado charlas en sus Facebook Live, y viceversa. Este tema de la visibilidad es súper importante, te amplía, ¿no? De hecho, aquí es interesante, por ejemplo, cómo los cantantes hacen este tema de networking, se cantan juntos y, claro, la audiencia del uno con el del otro se unen, y esto ayuda muchísimo, ¿no es cierto? Ahora, para ya implementar la estrategia como tal de networking, ¿qué diríamos? Primero, como decíamos, de esa fase de autoconocimiento. Reconocerme yo la mejor versión, ¿para qué estoy aquí? Y esto sí hemos hablado bastante en marca personal. ¿Qué es lo que se me da bien? Y, bueno, aparte de mis conocimientos, habilidades, destrezas, ¿pero qué es lo que a mí me apasiona? Porque hay casos que hay mucha gente que estudió, por ejemplo, contabilidad y trabaja en contabilidad, pero o ya está cansada o no leyendo, se da cuenta que lo hizo por cumplir un requerimiento en algún momento, incluso para dar gusto a los padres, pero no le apasiona. Lo que sí le apasiona de pronto es la cocina, que no tiene nada que ver con contabilidad. Entonces, esto es importante cuando yo siempre recomiendo y asesoro a aquellas personas que están por lanzar su marca personal, que lo hagan en base a esta intersección. ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que eres bueno? Sobre esa intersección. No solo lo que eres bueno, sino que, pues, lo que eres bueno y no te gusta. Es, por ejemplo, el tema de contabilidad que habíamos hablado. Entonces, esto como primer paso. Como segundo paso, bueno, ponerse un objetivo. Un objetivo, pues, tanto personal o profesional, de qué servicio vas a dar, cómo lo vas a dar, incluso a quién lo vas a dar, cómo te van, cómo lo vas a brindar, a qué beneficio van a tener aquellas personas que van a estar contigo. Entonces, luego iríamos al tercer paso, que es construir un directorio de calidad. No de cantidad, sino de calidad. Es decir, aquellas personas con las cuales tú quieras relacionarte, con aquellas personas que tú quieras tener un contacto, porque sabes que les admiras mucho, porque de pronto están, no sé, en una empresa en la cual te va a permitir abrir tus espacios o dar servicios a futuro. O que estas personas de pronto tienen un grupo grande de una audiencia que les sigue o tienen más contactos, ¿no es cierto? Alguien me decía en alguna vez, me acuerdo de un amigo que comentaba, para yo llegar a esta persona, es, llego al amigo de ese amigo. Entonces, así vamos abriendo contactos, ¿no es cierto? Y contactos de calidad, que vayan justamente alineados a lo que nosotros queremos. A qué, a esa audiencia que queremos llegar, a esos clientes que queremos llegar, a esas personas que queremos satisfacer a través de esto, ¿no es cierto? Otra cosa, marcar el ritmo de la comunicación, es decir, saber generar contenido de valor, ya sea, ya hemos hablado bastante también, temas de podcasting, de un blog, de un canal de YouTube, te va a ayudar muchísimo también. Y claro, cuando estés en contacto ya con estas personas, tener bien claro, y esto sería otro punto adicional, el elevator pitch, que es este ascensor, bien conocido cuando tú vas de pronto a pedir un, a irte a una rueda de inversión y necesitas esos pocos segundos para contar lo que tú sabes hacer, pues igual, palabras clave, keywords y todo esto es importante. Es decir, en dos frases yo tengo que decir básicamente lo que soy, ¿sí? O lo que quiero hacer. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ayudar a todas las empresas que deseen estar en presencia digital sostenidamente, ¿sí? Está clara el mensaje, ¿sí? Entonces, y pues, y lo último sería, ¿qué herramientas utilizo? Pues, este, no sé, herramientas de justamente tu página web, tu blog, puedes, si haces conferencias por Zoom, si utilizas, por ejemplo, estas plataformas que ahora están muy bien, las redes sociales vienen bien. De hecho, yo siempre, ya saben, como consultora de negocios, yo siempre diré de marketing digital, que no es válido solo crecer en redes sociales, sino que tienes que llevar el tráfico a tu web. Esto es súper importante. Y, pues, bueno, en forma general, esto era el contexto, lo que les quería traer a colación. Que tomen en cuenta, pónganse de meta, si van a implementar una estrategia de networking, con quienes quieren contactar, vean bien, interioricen su marca personal. Eso es súper importante, cómo lo comunican, cómo hablar en público, cuáles son sus destrezas. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y qué hago, un podcast o un canal? ¿Qué se te da bien a ti? De pronto, no tienes miedo a estar en videos, o tienes la facilidad de hacer videos, pues, en YouTube. O si tienes la facilidad de hablar, o de pronto, lo contrario, no quieres salir en videos, pues, un podcast. O te encanta escribir un blog, ¿sí? Esto ayuda muchísimo justamente a esta comunicación que vas a implementar para conseguir aquellas relaciones extraordinarias que te van a permitir que tu negocio, que tu portafolio de servicios también pueda ampliarse, puedas llegar. Esto es realmente sumamente gratificante. Ayuda un montón. Yo, de manera personal, les contaré que mi video podcast ha sido una plataforma maravillosa para conocer gente increíble y crear una red de networking fabulosa. Y, bueno, les invito a que ustedes vayan pensando este lunes cómo ir implementando esa estrategia de networking. Y ya saben, si tienen dudas, contactarse dentro de catamán.com slash contactar. Y, pues, nos vemos. El día de mañana tenemos una entrevista fabulosa. No se la pueden perder. Y nos vemos. Se les quiere mucho que tengan una excelente semana. Chau, chau.